En el chiquibite está el guajolote, las tortillas, el mole, también se hace el convite de el pulque, y en el pulque todos participamos. Las coronas son el enlace del contraste entre una alianza de una familia y otra alianza de otra familia. Los ramilletes son los guardianes en el artículo, el tepeolo, el tepeón, son cerros sagrados, cerros sagrados de San Buenaventura en el artículo. Gracias por ver el video.